Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la pasión manda a San Vicentán dos campeones de campeones y una con el patá la playera que nos definió como los más grandes está de vuelta construyendo el punto y en nuestro propio camino un playera que marcó la línea que fue el campeón del campeón de México y de la de las Águilas en el mayor fiestero de Estadio Xoca y de la de las Águilas ¡Gracias! 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 No, ante todo Felicitar a la América porque aprovechó la oportunidad que tuvo Felicitar a los jugadores de León porque dejaron absolutamente todo en la cancha Te repito, lo que me corresponde a mí es felicitar a la América porque tuvo su oportunidad, la aprovechó y se queda con los tres puntos sí, 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 creo que un avance debería haber sobre todo el tema del diálogo porque a veces si no escuchamos todas las campanas pueden sonar a decisiones arbitrarias lo que está bueno es dialogar, exponer los diferentes puntos de vista y llegar a cuerda porque estamos tirando todos del mismo carro no es que uno estamos en contra de otro estamos todos del mismo carro pero bueno, te repito, felicito a la América porque tuvo su chance y ganó partido